Hola que tal mis queridos comensales sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal Cocina con Nelu en el día de hoy estoy muy contenta porque ya llegamos a los 10 mil suscriptores por este canal eso me pone muy contenta me pone muy feliz y quiero agradecer primeramente a Dios que pone el sentir en los corazones de cada uno de ustedes para que ustedes vengan a este canal y se queden apoyándome muchísimas gracias a todos por su apoyo y para celebrar este logro hoy voy a estar haciendo unas deliciosas banderillas o muslitos de pollo como le llamamos aquí en mi región el vídeo me lo pidieron hace mucho y hoy quiero hacerlo para celebrar estos 10 mil K y también pues es una opción para desayunos o para cenas para todas esas personas que me dicen que les compartan recetas para niños de cenas y todo ese tipo de cosas básicamente yo les voy a enseñar cómo yo la preparo hay muchas variaciones pero esta es mi receta utilizo harina de trigo y también utilizo harina de yuca esta harina de yuca es básicamente como el almidón de yuca el cual también pueden reemplazar por harina de arroz y a mí me gusta con harina de yuca porque le da ese saborcito como al pan de bono queda muy rico y estos ingredientes que les voy a estar mostrando son básicamente para hacer la masa también vamos a necesitar levadura seca de esta que viene como en polvito en granitos granulada un toque de sal una pizca de sal una cucharada de azúcar al gusto pueden usar el azúcar de su preferencia y voy a estar usando azúcar morena porque el azúcar blanca se me acabó pero pueden usar cualquiera de las dos y también vamos a usar agua tibia tiene que ser tibia porque si la usan caliente va a matar la levadura y no se va a leudar el proceso voy a estar agregando mi agüita tibia que creo que está muy caliente voy a agregarle un poco de agua fría se me calentó mucho colocar un poco de agua fría porque se calentó mucho y no puede ser caliente porque si es caliente entonces esto va a matar la levadura y no se va a fermentar ya que tengo mi agua tibia vamos a agregar una cucharada de azúcar y una cucharada de levadura ahora mientras esto se va leudando mientras la levadura va haciendo el efecto de ir descomponiendo vamos a estar utilizando queso tipo mozzarella yo voy a estar utilizando queso en tajadas y también voy a estar usando salchichas me gusta fritar la salchicha antes de prepararlo porque no nos gusta la salchicha cruda bueno ya que se diluyó la levadura que se hizo esta espumita como ustedes pueden ver aquí vamos a agregar la harina harina pueden hacerlo también solamente de harina de trigo en mi caso como ya les dije a mí me gusta hacerlo con almidón de yuca también para darle ese saborcito como a pan de bono queda súper delicioso entonces voy a agregar 300 gramos de harina de trigo que es esta que tengo aquí y 100 gramos de harina de yuca que es esta otra que tengo acá yo las compro si se fijan no tienen marca porque yo las compro en una distribuidora mayorista donde venden todos los productos de panadería y repostería y pues las venden así por kilo pero la harina de trigo es marca élite es la que me gusta usar para que están aquí en colombia si quieren hacer todo esto de repostería deditos empanadas este tipo de cosas harina élite es la mejor el sabor todo todo queda más rico con esa harina entonces bueno vamos a agregar los 100 gramos de almidón la pizca de sal agregamos también aproximadamente dos cucharadas de aceite y mezclamos todo si desean también pueden reemplazar el agua por la leche listo ya que tengo mi mezcla lista así como ustedes la ven aquí como chicluda vamos a dejar reposar para que crezca para comente su tamaño para que la levadura comience a hacer efecto así que la vamos a tapar y la vamos a dejar leudar aproximadamente entre 40 minutos a una hora bueno ya pasó aproximadamente 40 minutos miren que ya creció mi masa ahora pues con las manos limpias vamos a sacar un poco el aire y ya tengo también mis salchichas fritas las cuales frité adelante mientras esto se iba a crecer tengo por aquí el queso mozarella entajadas vamos a abrirlo entonces vamos a tomar nuestros palitos de pinchos vamos a colocar nuestras salchichas que ya yo las tengo por aquí fritas ya las frité voy a usar esta lonjita miren agarro mi salchichita le coloco queso y ahora voy a tomar mi masa y voy a forrar esto y ahora solo es cuestión de darle la formita del muslito de pollo es así como queda tienen que sellar bien para que a la hora de fritar no se les vaya a salir el queso vamos a fritarlo para que vean como quedan que queden bien doraditos y listo mis queridos comensales es así como quedan estos muslitos de pollo en algunos lugares les llaman banderillas pero son un poquito más larguitas aquí en mi región le llamamos muslito porque toman la forma como de un muslito de pollo lo pueden acompañar con las salsas que ustedes quieran yo por aquí tengo salsa de tomate salsa rosada que básicamente es mayonesa con salsa de tomate y salsa barbecue vamos a probarlos a ver como quedaron por dentro y ya saben no olviden suscribirse a este canal clicando en el botoncito rojo que está aquí debajo activando la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y denle like a esta receta compartanla para que lleguen a muchas más personas y sigamos creciendo vamos a probar voy a probarlo con salsa barbecue un poquito muy bien esta delicia con el quesito el almidón de yuca muy muy rico una delicia se los recomiendo un montón y para los que se pregunten porque esta parte de aquí queda como cristalizada no es que esté crudo recuerden que no es solamente de harina de trigo sino que también le coloqué almidón de yuca entonces queda como con la textura del pan de bono delicioso miren todo ese queso exquisito y nada mis amores yo espero que les haya gustado esta receta nos vemos en un próximo video y gracias por mirar bye 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 y